El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Bachelet, presidente de Chile. Además, por segunda ocasión, como se preveía, Michelle Bachelet se alza con la victoria con 62.3% de los votos frente a los 37.6% de su rival Evelyn Matei. Esto en la segunda vuelta presidencial. Su coalición de centro izquierda obtuvo 21 de los 38 senadores y 68 de los 120 diputados. Esto le permitirá operar los grandes desafíos de Chile, aunque en materia constitucional va a tener que pactar. Entre los desafíos, Bachelet tiene la mira puesta en realizar cambios estructurales en el sistema electoral, educacional e impositivo. Le vamos a tener, por supuesto, al tanto de los desafíos que va enfrentando la presidenta de aquel hermano país. Y mientras le digo esto, desalojan Harvard. Así es. Cuatro edificios de la Universidad de Harvard fueron evacuados tras recibir reportes de que explosivos habían sido colocados en cada uno de ellos. Esto inclusive lo reportó la misma institución en su cuenta de Twitter. La universidad, que está situada en Cambridge, Massachusetts, aclaró que no tiene reportes de explosiones ni se han confirmado las presencias de bombas hasta el momento. No obstante, el Departamento de Policía de la propia Universidad de Harvard y de Cambridge están investigando de manera coordinada estas amenazas. Y mientras usted escucha esto, suspenden conversaciones. La Unión Europea ha suspendido conversaciones en vista a un acuerdo de asociación con Ucrania. Esto mientras que cientos de miles de personas se manifestaban en Kiev en contra de la decisión del presidente Víctor Yanukovych de privilegiar su relación con Rusia en detrimento de la Unión Europea. Entre 200.000 y 300.000 ucranianos se congregaron el domingo en la Plaza de la Independencia en el centro de la capital. Las tensiones siguen. Y mientras, ataca Alepo, el ejército sirio. Aeronaves del gobierno sirio arrojaron el domingo bombas de barril en las zonas bajo dominio de la oposición en la muy disputada ciudad norteña de Alepo, dejando al menos 37 muertos, incluidos 16 niños, según reportaron los activistas. Los ataques han seguido, por cierto, este día han derribado también edificaciones, han quemado autos. Esta es la situación que prevalece sobre el terreno, allí en Siria y particularmente la ciudad de Alepo, que ha sido destruida de manera sistemática por parte del ejército sirio. Y en México, más rápido que un tren bala, oiga. La reforma energética ha alcanzado apenas este fin de semana el aval de los 17 congresos estatales en la República para poder consolidar los cambios constitucionales que contiene. O sea, que resta que el presidente la promulgue. Pero fue, más tardaron los leones en devorarse a las águilas, que la reforma constitucional en consolidarse en 17 estados de la República. En fin, en este momento que usted nos escucha, la National Security Agency, es decir, la NSA, debate la siguiente pregunta. ¿Debe o no debe la agencia retirar cargos contra Ed Snowden a cambio de que cesen las filtraciones? Es decir, ¿usted cree que la National Security Agency deba o no deba dar amnistía a Edward Snowden a cambio de detener las filtraciones? Es decir, una decisión difícil sin duda, a lo que el director se ha opuesto, pero hay otro sector que lo promueve. ¿A usted qué le parece? ¿Usted qué pensaría? Cuéntemelo a través de Twitter en arroba CiroD. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y sí, amplía tu mundo. El report. El mundo desde México.